Va al monte y va a ir confusión Que les digas que to' puto la leyra Que les digas que to' puto la luz Que les digas que to' puto la luz Que les digas que to' puto La indica del poder Que les digas que to' puto la luz Oye que es un malo conmigo, y que es nuestro oficio de lo que por favor, Dalí, y que eres un malo conmigo, Dalí, 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 Dalí. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sinобiel! ¡Aquí has costado! ¡Gracias! ¡Gracias! Y procuro para tundor ¡Suscríbete al canal!